Murillo No mientas ni digas la verdad Yo te espero, yo te creo igual Esta mañana me quise preguntar Si octubre nos regala la oportunidad Nuevo capítulo de Una Picada con Hoy tenemos una mesa de música, una mesa de rock Nos visitan Bruno Feroldi y Checho Fontana Bien, antes de comenzar con esta nueva entrevista Queremos agradecer a la gente que nos aporta esta picada A la gente de cervecería Growler Que nos aporta tardísima cerveza artesanal Y a la gente de Estación de Quesos Que nos aporta esta increíble y completísima picada Que aquí podemos ver llena de fiam Así que bueno, ahora si arrancamos Presentamos a los chicos, como andan? Todo bien, como estas? Bienvenidos Gracias Bueno, como le decimos a todos los entrevistados La idea es hacer una charla Poder charlar y Tocar algunos temas que son de interés para nosotros Y esperemos que para ustedes también Queremos empezar por el principio Como corresponde Charlando con ustedes sobre sus orígenes Sus influencias Cómo arrancaron su carrera en la música No sé quién de los dos quiere empezar Puedo ir comiendo mientras Empiezo comiendo Empiezo comiendo Vamos con Checho Bueno, arranco yo Yo me empecé a ligar con la música De chiquito Empecé a estudiar guitarra con Omar Pelati Y ahí fue el inicio de este tren ¿Hubo algo que te llevó? ¿Algún artista? ¿Algo que viste que te llevó a inclinarte? En principio era el mandato familiar De la guitarra El hombre a la guitarra y la mujer al piano Era medio una tradición Tu viejo tocaba la guitarra Sí Él tocaba O sea, por gusto Pero tocaba folclore Y hacía algunas canciones de él Que es algo raro Porque generalmente El que le gusta la música El que toca así un poquito No compone Claro, no compone Y él había hecho varias canciones Incluso le hizo una a mi vieja Que en algún momento La traté de rescatar Y nunca No hay grabación de eso Así que no pude Me acuerdo igual De una parte de la melodía Y bueno Un poco seguido por él Por la guitarra Empecé Empecé a estudiar con Omar Pelati Y siempre influenciado en ese momento Más que nada por el folclore Porque yo al no tener hermanos mayores Absorbía más la música Que escuchaba mi viejo Que bueno Básicamente era la ralde y cafrune Sigo siendo fanático hoy Y bueno Y la parte del rock Viene por los Beatles Pero El rock viene ya más En la etapa de juventud No, no El rock en ese momento En ese momento Mi viejo escuchaba muy poco rock Pero O sea Poco Lo que había en ese momento Que eran los Beatles Y Johnny Rivers Tocadisco En ese momento Tocadisco Exacto Así que compartíamos Me acuerdo de todo El domingo a la mañana Era escuchar música Así que bueno Un poco por ahí Arranqué Y después bueno Te empezó a interesar más Y empezaste a dedicarte Y incluso a estudiar la música Sí O sea Al meterme en la guitarra Después fui saliendo Por el lado De querer componer Mis propias canciones Y Y empecé a investigar más En temas del racido Porque cuando uno Subía guitarra clásica Mucho no No se acompaña Con las bombitas Exacto Claro Ni se prepara Como para componer canciones Cuando me empezó A interesar eso Ahí empecé a abrir Como otros libritos Estudié con Manuco Marchese Componer es la parte Que más te gusta Sí Definitivamente Escuchar música Y componer Y Surinam También llega Llega de joven Digamos Sí Porque tuvimos varios nombres Al principio Pero el formato Era el mismo Que hasta hoy Digamos Y Fue en el año Ni me acuerdo Los años Pero yo tendría 14, 15 Tuve dos grupos Así en la escuela Que eran En ese momento Había unas Olimpiadas Estudiantiles Sí Y había que formar grupos Para presentarse En una especie De competencia musical Y una de ellas Terminó siendo Surinam A lo largo No es cierto Primero fue la base Después Versión 2 Con compañeros de la escuela Y después Bueno Ya Al empezar a investigar Componer mis propias canciones Eso demanda Otra dedicación Y bueno Ahí fue Desembocando En lo que terminé Haciendo Y terminaste la secundaria Y bueno Te fuiste a Buenos Aires También a Terminé la secundaria En realidad No tenía pensado Dedicarme a la música Hasta ese momento Siempre lo hice Como una especie De hobby O de deseo De hacerlo Pero Como segunda opción Me fui a Buenos Aires A estudiar veterinaria Y al año y medio Más o menos Que estuve allá Falleció mi papá O sea O sea que ya Ahí no tenía más sentido Estudiar veterinaria También era como Un mandato familiar Sí Pero siempre estuve Muy ligado A los bichos Así que sí De hecho hoy Ando en eso También Con los caballos Pero bueno En ese momento Dejó de tener sentido El estudiar veterinaria Porque era Era como algo Que yo iba a hacer con él Y ya ahí No existió más Digamos Así que Ahí Vine un tiempo Acá a Chacabuco Y después Volví a Buenos Aires Conseguí un trabajo Y empecé a estudiar En un instituto De jazz Un poco más Ya tratando De ser lo más profesional Posible Dedicarme Más de lleno O sea Ya empecé a enfocar Todas las energías Y la Todas las energías En eso En la música Bruno ¿Cómo arrancaste vos? Yo Justo Cuando hablábamos antes Me acordé De una de las primeras veces Que estuve cerca de la música Estuve en la casa de Checho En una cosa media Junto Que me estaba acordando Es más Me acuerdo Que canción tocamos Y todo Yo también Me acuerdo Que Bueno Primero Pero vos Fue un poquito Más de grande Que te agarró El tema de la música Y más o menos También Pero más o menos A mi edad A 12 14 años Que cuando íbamos al club Cuando éramos chicos Que agarré No sé Empecé a tocar la guitarra Y me acuerdo Que tenía un librito Record De Sui Generis Y era tocar Sui Generis Algún De tocar la introducción De un tema De Nirvana Era Me acuerdo Que me escribía Siempre escuchando Mi viejo Tenía un montón De cassettes Teníamos Un reproductor Octónica Que estaba buenísimo Sin amplificador Y escuchábamos Me acuerdo Muchísimo rock nacional Beatles Queen Floyd De todo De todo Entonces bueno Pero me acuerdo mucho Este recuerdo De cuando fui a tu casa Y tocamos Me acuerdo Fuck you De Charlie En la calle Padre de Obria Que tenías el estudio Ahí me acuerdo Y bueno Y después Me acuerdo Que yo creo Que empecé Con el tema Cuando empecé Coro Cuando empecé Pero fue por ahí Después Uno se va Enamorando Más y más Es como que Yo creo que Para mi Todos los que nos gusta La música La llevamos ya No es cierto Es algo que lo tenés Innato No es cierto Entonces después También te agarra Esa curiosidad Como ese checho De empezar a componer Tus cosas A mi me gustó mucho Siempre el lado También de Que sé que también Lo hace el tema De producir De producir bandas Como que me tiré Más por ese lado O sea Obviamente Me encanta Hacer mi música El mundo de la música Es un mundo muy difícil Un mundo donde hay Mucho No se dice Mucha corrupción No es cierto De la música En que mundo no hay corrupción Pero el mundo de la música Es terrible No es cierto Como que Tenés que No sé Si querés Hay en la radio Hay que pagar Si querés Es todo plata Todo dinero Entonces Tienes el lado triste Capaz que No sé Uno dice Que bueno No sé Capaz dice Uy me gusta esta canción Que hice Y vos le querés Que la pasen Y te pasa Exactamente No es fácil Cierto Llegar Para ese lado Y no es cierto Entonces Como que Yo ahora Por ejemplo Sigo O sea No tanto Si bien Tengo Dos discos Grabados Ahora estoy haciendo Un tercero Que es otra Otra cosa Completamente diferente Pero me tiré Pero me tiré Más para el lado De la producción Claro Exactamente Estudiaste técnico En sonido Soy técnico En sonido En 2005 Y bueno Y bueno Y bueno Y ahora de hecho Estoy estudiando Música Y que ves Porque has grabado Hace varios años Que estás grabando A distintos Bueno Jóvenes Y no tan jóvenes Pero que ves De las camadas nuevas Que vienen En cuanto a lo musical Yo veo que hay muchas ganas O sea Veo Los músicos Que vienen a grabar Siempre tienen Muchas ganas Siempre vienen con ideas Uno trata de O sea Queda mal No sé Si está bien decir Que uno tiene Ya cierta experiencia Cierto camino Viste Sea grabando O sea Tocando en vivo Entonces capaz Que le podés dar A esos músicos Que vienen Vos siempre Le tirás alguna idea De como te gustaría No sé Cuídate Capaz que así Puede sonar mejor O cambia esto O creemos tal cosa O sea Está bueno Que todavía hay gente Que no quiere Que la música Se muera Que no hace Tanto trap No es cierto Entonces Estamos ahí siempre Tratando de hacer Algo que sea Diferente No es cierto No es no Es usar Una base Y cantar O sea No no Por criticar Esa música Pero De tratar De hacer algo Propio No es cierto Ahora Que pasó Con el rock Porque bueno Ustedes hablaban Más o menos La influencia Viene siempre De la década De los 70 De la década De los 80 Que era otro tipo De rock Que hoy no se ve ¿Por qué cambió Tanto a lo que es hoy? Yo creo que Es una cuestión cultural También cambiamos Como sociedad Cambiamos muchísimo Y culturalmente Ni hablar No existiría No existiría El trap ¿Cómo se llama? El trap No el trap Creo que tiene Más que ver con eso Con una forma De comunicarnos El lenguaje El lenguaje Que se usa hoy En la música En el rock Básicamente La poesía murió Murió Básicamente Totalmente Totalmente Yo creo que En los 70 Y en los 80 Más en los 70 Con las palabras Y en los 80 Con los sonidos Y en los 90 Con la rabia Creería Pero eran Expresiones O manifestaciones De algo Y de una manera De una manera Especial Y masticada No Tirada así nomás Me parece que después Fue siendo Cada vez más Más liso El embellecimiento De las canciones Con las palabras Con los acordes Todo eso Se fue perdiendo Muchísimo Ahora hay un personaje De Capuzotto No sé si lo vieron Que es Luis de Almirante Brown Que se debate Entre la poesía Y lo popular Y lo marquetinero Entonces Hace ese equilibrio Entre la poesía Y lo popular Digamos Este Ustedes ¿Cómo ven eso? Cuando Por ahí Por comisiones Personales Les saldría Escribir Alguna cosa Pero saben También Que las exigencias Del mercado O las exigencias Que se han creado Del mercado Requieren otra cosa ¿Qué pasa dentro Del músico En ese debate interno? Yo creo que pasa Como todas las cosas Con las personas Mismo En la cola De un supermercado Uno puede ir A hacer la cola Y respetar Al que está adelante Que está atrás Y manejarse Con sus propias formas O agarrar a patada Porque está de moda Agarrar a patada Que está adelante Y sacarle el lugar Y con esto Pasa un poco lo mismo O sea Uno Por ahí Tratando de hacer música Para venderla En algún punto Que ya nosotros No es nuestro caso Ya no va a funcionar De esa manera Uno no puede vestirse De algo que no es Es muy difícil sostenerse Salvo que Como decía Bruno Hoy con muchísima guita Pero si no Es muy difícil sostener Un personaje Un papel Que no sale de verdad Yo una vez fui a hablar Con un productor En Buenos Aires O sea De esos momentos Cuando uno Acude a cualquier cosa Y el pibe había producido Un montón de cosas Interesantísimas Y me decía Una cosa que es cierta Alejandro Sanz es él Vos no vas a llegar nunca A ser Alejandro Sanz Por más que quieras Lo ponía como ejemplo En el sentido De su personalidad Y el artista Medio que debe ser eso Yo creo que Cuando se empiezan A aparecer mucho Todas las cosas Ya dejan de tener sentido Y dejan de tener interés Un poco lo que pasa Hoy en el rock Es eso Todos se parecen Todos hablan igual Y todos suenan igual Y bueno De ahí Deja un poco De tener esa belleza Y la particularidad De las cosas Yo creo que Como dice Checho Que en cierto punto La música Se constituyó Pero a un A un nivel Astronómico O sea Hay una Como que tienen Estos productores Que hay ahora Tienen una fórmula Para hacer música O sea Vos escuchás capaz Que 20 temas 15 son iguales O sea Pero está preparado No sé Hay hasta estudios Que dicen Que de acá A 10 años La música Que va a salir La van a entender Chicos de 10 años De 7 años O sea Está pensado O sea Es como que Como las cosas Como las cosas Que agarra Disney ¿No es cierto? Que se va cada vez Viste Más corrompiendo Exactamente La lleva para ese lado Entonces vos Escuchás la música Y no es cierto Y para mí depende De cada uno Como dice Checho Que si uno quiere Ser auténtico En lo que hace El tema Es que por ahí Siendo auténtico No triunfás No obviamente Esa es la parte La parte complicada Yo creo que haciendo Lo que a uno le gusta Yo creo que tiene que ver Muchísimo En la parte económica Yo me acuerdo ¿Han probado suerte O han intentado Vivir de la música En sus carreras? Siempre que hay Un concurso No es cierto Uno trata No es cierto Trata de acercar material Siempre que hay Ahora Yo creo que Algo que está Buenísimo El tema De poder subir la música Que antes No existía esto De subir la música Spotify Gratis No es cierto O pagando Un pequeño abono Ahora por más De que Eso abrió un montón De cuerdas Porque antes Si no te hacías El disco Que tenía su buen costo Exactamente El tema fue Del 2000 para acá Desde que se metió Pro Tools Que es un estándar De grabación Que hay en los estudios Desde Pro Tools Para acá Como que Todos los músicos Podemos Ahora en tu casa Hay más herramientas Exactamente Todos tenemos Las herramientas Para poder grabar O sea después Como decíamos antes Es Hasta que punto O sea Que es lo que querés Hacer vos De tu música Si querés hacer Un paquete comercial O decir Bueno No voy a escribir Sobre esto Si te voy a tratar Tal tema A veces No sé Cuando grabás Un disco Capaz que Llevas un hilo conductor No es cierto Así que bueno Voy a hablar acerca De no sé De la primavera Entonces el disco Va a hablar Viste Nombrar algo Que te pasa Entonces nombrarlo Todo el tiempo Estás con eso Con cualquier temática Así Pero bueno Creo que viene por ahí El tema de la música Hoy A la hora De componer A los dos Que influencia Tienen Que es lo que Se basan Para crear una idea Y empezar a componer Un tema El dolor El amor El desamor Provivencias Personales Digo Si Yo creo que Generalmente A mi Por lo menos Lo que pasa Que debe ser Muy personal Eso Claro O sea Uno trata De asimilarlo A lo que le pasa A los demás Pero Cada uno Debe tener Su libretita Estoy seguro A mi Me pasa Que las mejores Músicas Me han salido De cosas De verdad Que me han pasado Y tratar De transmitir Eso A las canciones Es lo que mejor Me ha funcionado Y un poco Lo que decía Bruno Un chiste El dolor El dolor Tiene Hay mucho Para escarbar Ahí Cuando uno Hace música De hecho Hacer música Es un dolor Muchas veces No es lindo Por más Que uno haga Canciones De ver Uno expresa El dolor En esa forma Exactamente Yo creo Que somos Como pequeñas Antenitas Que podemos No sé Que captas Cierta Algo en ese momento O cuando estás Muy bien O cuando estás Muy mal O sea Estando normal En el estado Natural Es un bodrio Exactamente Es muy difícil Capaz que no se te ocurra Una frase Yo que sé Yo me acuerdo Una de las últimas Canciones que hice Se me ocurrió Yéndome Cuando falleció Leo Pugliese Que fue una Una de las personas Que a mí Con la primera persona Que toqué en vivo Que fue en Alpaca Hicimos un tributo a Charlie Fue gracias a Leo Que me invitó Dijo Vamos a hacer un tributo Bueno O sea que me gustaba mucho O sea Me enganché en el proyecto Bueno Cuando Leo Se va Digamos Yo me acuerdo Que estaba Me estaba yendo Del velatorio Fíjate No es cierto Que loco Y me voy Tarareando una melodía O sea Una cosa Que no tendría que ser Normal Uno se tendría que Generalmente Llorando No es cierto O recordando Alguna anécdota Yo me acuerdo Que me fui Con una idea Que de hecho Después Checho Me grabó Unas guitarras En el tema En crédito divino Se llama el tema Que o sea Que es un tema Para el disco nuevo Que estoy de a poquito Haciendo Con estas ideas Viste Que tengo Quería salir tanto No es cierto Del amor Del desamor Si no De agarrar un poquito Más la protesta Tomarlo por un poco Un poco más crudo No es cierto Pero Me acuerdo que Él me grabó Unas guitarras Me las pasó Que fue la primera vez Que hacemos Un intercambio De hecho También estuve grabando Hace poquito En tu estudio Una versión De Me Siento Mucho Mejor Que está ahí grabada Todavía no la escuché Pero sé que Fue muy divertido Todo el proceso Fue genial Los dos Viven en Chacabuco Los dos Hacen música acá ¿Cómo es hacer música En Chacabuco? ¿Y cómo ven El nivel Musical Que tiene la ciudad? Es un tema Un poco difícil Porque Viste Uno Una vez Yo no me puedo Quejar En el sentido De que Logré En cierta forma Ser un mini Profeta En mi tierra O sea Me ha ido Bastante bien La gente Me ha respondido De una manera Increíble En muchos momentos Pero también Entiendo Que es difícil Porque Yo quisiera O sea Siempre soñaba No soñaba No soñaba Con Estadios Llenos de gente Y Tapados De visón Sino Con poder Tocar En mi ciudad Acá en Chacabuco Presentar los discos Y como se debe Con buen sonido Y que la gente Se interese Yo creo que Poco a poco Voy perdiendo Un poco Ese Si bien Lo he logrado Porque presente discos En el cine español Y digamos Para mi Una bendición Pero Pero quisiera Seguir insistiendo Profundizando en eso Y veo que Por ahí hay cierto Desinterés Un poco general Un poco generalizado Porque pasa a nivel mundial Con la música Tocada en vivo Y con este estilo De música Y un poco También pasa En la ciudad Inevitable El desinterés Ese No sé De dónde viene Pero existe O sea Nosotros Como sociedad No tenemos Mucho cariño Por lo nuestro Es obvio Uno sale a caminar Por la ciudad Y te das cuenta No defendemos Mucho lo nuestro Y la música O la cultura O un artista De una ciudad También cae En la misma bolsa A mi me parece Que 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 Se podría Tener un poco más De Valorar un poco más Ese tipo de trabajo Acá en Chacabuco Acá en Chacabuco Yo me acuerdo Lo que dijiste Una vez Que lo fui a ver A Me acuerdo Unos tardes Con Roboto ¿No es cierto? Y me acuerdo Que agarra Un momento Coco Y dice Hola Chacabuco Sí Me acuerdo Que dice El público Más difícil Del mundo Justo con Oveja Y todo Sí A veces Lo que yo Me refiero Es por ahí La falta De interés De seguir Un artista En lo que Está diciendo ¿No es cierto? En los pasos Nada más A mi me parece Que con eso Me conformaría Bruno Tiene dos discos Yo escuché Los dos Están muy buenos Y son cosas Originales Son de Chacabuco No las vas a escuchar En ningún lugar Del mundo Porque son de él Son un sello propio Yo valoro muchísimo Esa parte Porque es nuestro Eso es lo de verdad Y muchas veces Pasan desapercibidas Muchas cosas Pero ¿Por qué pensás? ¿Pensás que Desinterés de la gente O por ahí No se le da bola Desde Los municipios Desde los medios De comunicación Sí De hecho En la radio O sea En casi ninguna radio Pasan música De Chacabuco Sí Tenemos contadas Salvo amigos Pasan tu música Pero no como Como forma No No como política De la radio Exactamente Ninguna radio Agarra y dice Bueno a ver ¿Qué artistas hay en Chacabuco? ¿Qué se yo? Bruno O Surinam Surinam Tiene 19 discos No podés No tener dos temas Que te gusten de ahí Pero sin embargo Hay una negación A defender A pasarlos Lo hecho en la tierra Y yo A veces Escucho la radio Y digo Que esto no O sea Hay cosas Que por supuesto Existe un tema de Queen Y bueno Pero también hay cosas Que son impresentables Y las ponen Sacando pecho Y por ahí Cosas que han sido Fabricadas entre nosotros No se defienden mucho Y creo que Bueno No se si pasa En todos lados Yo creo que sin ser O sea Que queda mal La parte La parte de la modestia Pero creo que capaz Que tenemos canciones Que podrían sonar tranquilamente En una Por lo menos Por lo menos En las radios En las radios En alguna cortina De algún programa De televisión Tranquilamente ¿Un reconocimiento Al trabajo? Él por ejemplo Yo no me olvido Nunca El tema Día de Julia Me acuerdo Que fue el tema Para la novela Para Resistiré Era un temazo Un temón Me acuerdo Y dije Ese tema Tenía que ser Cortina directamente Que me acuerdo Estaba el tema Resistiré Pero era Para mí Era un temón Para ponerlo ahí Me acuerdo Cuando lo escuché Que no me acuerdo Si lo escuché En el compact De Resistiré O en la novela O sea Pero era O sea ¿Por qué no puede eso? Yo me acuerdo Cuando me colé En Canal 13 Creo que era Ahí en San Isidro ¿No? Canal 13 Está en Constitución Telefe Perdón Telefe Telefe Está ahí En Florida Con una cosa así Hice como una cuadra y media Entre los pasillos Con Fabián Ben Arriba Un montón de gente Para poder Darle el disco A El productor Hay como Como una creencia Como un mito popular De que Como es de acá ¿Cómo va a ser bueno Si es de acá? ¿No? Es una Una desvalorización De lo nuestro Digamos No llegamos a reconocerlo Yo creo que ni siquiera Ojalá llegara hasta ahí Pero me parece que hoy Ya no llega ni hasta ahí La gente ni se interesa No hay ni siquiera El préstamo de oreja Necesario Como para decir Bueno, esto me gusta O no me gusta O es una porquería O esto no lo iría a ver nunca Creo que no llegamos ni hasta ahí Hay una parte Que es fea Que es cuando Yo me acuerdo Cuando dejé de tocar Ahora prácticamente Salvo los últimos concursos No toqué prácticamente Ningún lado acá Pero te pasa que vos Vas a tocar acá Por ejemplo Que es lo que estás diciendo vos Y te dicen Bueno Empezás a tocar A la una de la mañana En un boliche A la una de la mañana No hay absolutamente nadie O sea Te ponen un horario Que no hay gente Después Un relleno Un relleno Después En el momento Que ahora Por ejemplo Está bueno Que empezaron a pagar Que ahí como si fuera Un dinero Porque uno a veces Yo por ejemplo Yo soy solista Che yo sí También es como Un solista Con banda También no sé Lo somos En el fondo Sí Yo tengo una banda Una banda fija No sé Pero es como que Tengo que hablar Con los músicos Decir Escuchame Vamos a tocar De tal lado Vamos a ensayar Y tengo que hacer Que esa gente Mueva sus instrumentos Todo un cierto Movimiento gigante De auto De gente Y eso También es Es plata Y no Como que no se valoriza Eso Después te dicen Por ejemplo Bueno Sí venía a tocar Pero escuchame Tocaba todos temas Todos temas Todos cover Todos temas conocidos Que le gustan a la gente Si podés tocar Acústico Entonces como que Te ponen Te piensan Con esas condiciones Que te dicen Ya fue Me tomo Termino haciendo Música en casa Que quitan Exactamente Me divierto más En casa Grabando Que capaz Que tocando en vivo O sea Tocar en vivo Está buenísimo Pero es como que Me saca las ganas De ese lado Esa Tengo esa negación No es cierto Como que Tiene por ahí Bueno chicos Nosotros como medios Somos un medio Joven Hace poco que estamos Es la idea De difundir Lo nuestro Nosotros estamos Orgullosos De Chacabuco Y de los chacabuquenses Y Este Es nuestro humilde intento Por difundir Lo que hacemos Lo que hacemos Acá Creo que hay mucho talento En muchos ámbitos De De Chacabuco Y bueno Si podemos aportar Un poco A que se conozca Más lo nuestro Encantado de hacerlo Quiero invitarlos Primero agradecerles Que hayan estado Y quiero invitarlos A que toquen algún tema Un tema cada uno Que sea significativo Para ustedes Y que los haya marcado Por ahí Ahora vamos a atar La guitarra Y cada uno Si están de acuerdo Si están dispuestos Que nos cuente un poquito Por qué eligieron ese tema Y bueno Que lo toquen Con esta primavera Nos jugamos O perdemos En la espera Yo te pido Que te ayudes Con la letra Cada vez Que te compro En realidad No tengo mucho Para contarte Porque no me acuerdo Pero me parece Bueno Que tema elegiste Elegí una vez Dormí en tus manos Se llama Y no me acuerdo Porque O sea Si me acuerdo Lo hice para Anita Y actual Señora Se te complica La vuelta de casa No, no Si Seguro Pero bueno No me acuerdo En que situación Describe como muchas veces Uno se imagina A veces un escenario A veces Situaciones que se dan Yo tengo algo Tengo algo que siempre Me hace ruido O ruido no Pero lo uso Que son lugares En Chacabuco En la ciudad ¿No es cierto? Entonces escribo mucho Con Te cruce en tal lado No específicamente Pero si Sobrevolando Lugar en Chacabuco Entonces Esta se llama Una vez Dormí en tus manos No sé Por mí Estás ahí Así que puedo Verte No hay distancia Que pueda Separarnos Andamos Andamos Por lugares Tan extraños Compitimos Lejos De la realidad Y para que me entiendas Cuanto Déjame Decirte Que Una vez Dormí en tus manos Era tarde Y no había luz Era tarde Y no había luz Muy bueno Muy bueno Voy a tocar un pedacito De un tema Que se llama Si octubre Nos regala La oportunidad Que es un tema Que abre El segundo disco Que se llama Mi temblor esencial Que O sea El tema Me encanta El disco En si me gusta Porque Para mí fue Un click En mi vida No es cierto Ese disco No Vamos Vamos No mientas Y digas La verdad Yo te espero Yo te creo Yo te creo Igual Esta mañana Me quise preguntar Si octubre Nos regala La oportunidad Unidad Te escribo Dopamina Que me ayudes con la letra, cada vez que te compro me da.